Bueno mi gente, acá les traigo el juego llamado Granny Este, les voy a enseñar para que sirve cada cosa, cada objeto que se encuentra en la casa Bueno, así comienza el juego Nos levantamos de la cama sin saber que mierda pasa Encontramos primero el martillo El martillo se puede usar para tres cosas Primero podemos ir a abrir la puerta que tiene la madera para entrar a la habitación La madera se coloca en el piso para no caernos Luego una vez que entramos aquí adentro, el portón se cierra, la reja no podemos salir Podemos usar el martillo para romper la cámara Luego de romper la cámara La madera, la cual la sacamos con el martillo Y listo Parece usar el martillo Luego el melón que conseguimos Nos parece una sandía La tenemos que usar para llevar Podemos cruzar por la ventana Se puede utilizar para... Dentro de ella hay una llave O siempre hay una llave Cualquier tipo de llave puede venir La colocamos ahí Luego Una vez que la cortemos Salta la llave La guapin Que es la llave Marrón Siempre la llave que es marrón Se utiliza para... Para sacar el... El arco Ya le mostraremos Una vez que lleguemos Vamos por acá Despacio Uno puede salir Despacio Vamos a... Corremos hasta madera Y acá hay un... Túnel Gané ese túnel Tenemos que subir las escaleras Vamos a... Despacio Este juego es muy entretenido La verdad que sí Me costó un montón Ganarlo Y descubrir Para que lo hiciera un objeto Bueno Acá lo abrimos Y tarán Para eso sirve la llave Es para lo único que sirve Bueno Y el arco Que vemos aquí Sirve para dos cosas Uno Es para Dormir a la... A la... A la bolita Le disparamos Y Tenemos un minuto Que la bolita Se queda Anestesiada Bien Como ven ahí Luego Lo que se puede hacer también Con el arco Bueno ya le mostraremos Primero Le mostraremos Que... ¿Para qué sirve el oso? El oso Teddy En la playstore hay otro juego Que se trata de una niña Que tienes que buscar unos libros Pero yo se la mostraré después Y es la que aparece Aquí en... En la parte de arriba de la casa Donde abrimos con el martillo Hay una... Una cuna La cual Si agarramos el oso Teddy Y la tiramos Al interior Aparece... Como... Aparece la hija Aparece Yo digo Que la hija Porque es Parecida Igual de fea Que la abuelita Ehm... Para eso sirve Los otros Otro que se usa El arco Que le estaba diciendo Es para Tumbar el destornillador Que está ahí arriba Una que la tumbamos Se puede usar Y para eso ha sido El arco Ahora el destornillador Sirve Para abrir Una parte Ya le mostraremos Uy se me cayó Ehm... Vamos a mostrarle Sirve para Abrir esto Que está aquí Abrimos el destornillador Con el destornillador Y listo Por eso sirve El destornillador La llave Y agarramos Esta llave La llave Que es amarilla Con gris Que se llama Safekey Se usa para abrir La caja fuerte Del Del juego Nos vamos Abrimos Ahora Luego la La pinza Se usa para cortar El cable De aquí Luego también Se usa para Cortar el cable De aquí De la puerta Para poder escapar Otra cosa Que también se usa La pinza Es Tenemos que ir arriba Tenemos que ir arriba Cruzar de vuelta Por aquí Y Para cortar La corriente Y así Poder sacar La otra llave La padlock Que sirve Para Abrir el candado De la puerta Bueno Vamos a hacer Río para que la señora Venga para acá La abuelita A ver si viene Viene o no viene Así está Bien Bueno Nos bajamos Por acá Esta es una buena Alternativa Acabamos el baño Y ya salimos Cerca de la puerta Sirve para Sacar el candado De la puerta Bueno Esta Pedazos De De No sé De fotos Sirve para que la abuela No dé Un día más Bueno Dice Granny Te recompensó Un día en la casa Y esta Nota Esta nota Si quieren leerla Léanla Solamente es una nota Luego conseguimos la llave La llave que se usa para abrir la casita Siempre es verde Siempre es verde Es este color Así que Para esta casita Si la abrí Luego tenemos Los Cowell No sé cómo se dice Que son los Ruleman Esto Que se utilizan Para Poder Activa La Que sea Lo que sea Que se active En la casita Chiquita Bueno Vamos Vamos yendo Hay que tener que ver Con la trampa De oso Vamos por aquí Y Y Lo colocamos Ahí está Entonces Está bien Luego tenemos El pedazo De madera Este Que es como Una palanca Que Se utiliza Para Ir Al pozo De agua Allí La abrimos Y Tenemos Que Hacerlo Girar Y Así Sacaremos Un objeto Puede Traer Cualquier Objeto Así Que Vamos A ver Que Trae Solamente Hay que Esperar Bueno Justo Nos trajo El ruleman Que Tocamos Y Automáticamente Se abre Y No Entrega Lo que se va Más Terca Y Esta Es la Llave De la Puerta La cual No Permitirá Abrir La Puerta Si Tenemos Todo Abierto Claramente Necesitamos El Código Y Lo Conseguimos Aquí Puede Aparecer En Cualquier Lado Pero Yo Lo Consigui Aquí Nos Vamos Abrimos El Candado Y Listo Lo Único Que Faltaría Es La Master Que Como Nos Dice Ahí Vamos En Busca De La Master Que Agarramos Le Distraímos Ya A La Aborista Para Que No Nos Joda Vamos Y Lo Abrimos Y Ahí Salimos A Corre Y Nos Escapamos De Están En Wiking La Abuelita Juego Del Dolor Muy Bueno Bueno Gracias Nos Vemos Adiós Gracias.